Fabio, buenos días. ¿Cómo te sientes después de haber escuchado estas palabras? Porque prácticamente dijo que ella fue la que se quiso dar un tiempo como para seguir en reinas. ¿Qué opinas de eso, Fabio? Buenos días, Melisa. Yo creo que se pintó un poco con esa respuesta porque esto ha sido la decisión de los dos. De hecho, yo deseo que ella llegue a la final y vaya en el programa, que es lo que se ha hablado al principio y para eso ella ha viajado para allá. Y yo desde aquí la apoyo muchísimo y bueno, ha sido decisión de los dos. Lo hemos estado hablando. Decisión de ambos puede haber sido, pero aquí Paulita nos dijo que ella quería quedarse, claro, en reinas y que ella dio el primer paso para la ruptura. ¿Tú me estás diciendo que no? Y yo también quiero que se quede ahí y gane el gran show. Fabio, pero ¿quién tomó la iniciativa? Yo tenía un pensamiento muy egoísta sobre mí que no lo soy. Totalmente de acuerdo. Pero Fabio, ¿quién toma la iniciativa? ¿Quién escribe primero aquí y le dice, mira, sabes qué, mi amor o como te llames? ¿Quién da el primer paso para darse un tiempo o terminar la relación? ¿Te escribió Paula como ella nos dijo o fuiste tú el que describió primero? No, los dos, es que ha sido por parte de los dos. Hemos estado fríos, no hemos estado hablando, cada vez había menos comunicación por parte de los dos y bueno, al final hablamos porque yo soy una persona de la que se puede hablar. Hemos hablado de las cosas y hemos coincidido los dos en que en verdad ha sido mejor que esto terminara. No, pues discúlpame Fabio, de verdad que buenos días, soy Santi. ¿No será que Paula ha pasado de ti para que no te duela tanto el ego mejor decir que es mutuo acuerdo? Porque es la sensación que me da. Santi, ¿tú crees que es así de verdad? Lo que pasa, Fabio, que cuando ella aparece y dice que es de mutuo acuerdo, que me parece bonito, elegante, oye, decimos que es de mutuo acuerdo, qué bonito, pero sabemos que nunca se acaba una relación de mutuo acuerdo, uno siempre da el primer paso y luego analizas las declaraciones de ella, te queda clarísimo de que ella entre líneas dice que ella es la que te dejó a ti. Y lo dijo Paula también. Bueno, yo no tengo ningún problema, si fuese así me daría igual también. No es así, se lo podrían volver a preguntar porque seguro que va a cambiar el testimonio y no va a decir lo que dijo ahí porque ha sido decisión de los dos. ¿No será, no será que te ha molestado ver las imágenes de Paula los últimos días saliendo de fiesta cuando ella te recriminaba lo mismo a ti? Pero de fiesta tampoco, Pausita, de fiesta no, se ha ido a comer, tampoco es que la chica haya estado de fiesta, está en una reunión, en comida, hasta que en el baño se ha hecho eso, ¿no? Se no debió salir. ¿Te ha molestado? Como ella puede salir con su grupo de amigas a comer, a cenar o salir de fiesta, que me parece muy bien porque yo soy una persona liberal, siempre y cuando haya respeto, yo hago lo mismo por aquí y salgo a la playa con un grupo de amigos y amigas. Pero Fabio, eso no fue lo que nos dijiste hace unos días, acá tenemos muy buena memoria y te la tengo que refrescar y tú dijiste que te estaba molestando muchísimo, que te estaba molestando muchísimo la cercanía y la conexión y la química que ella estaba teniendo con su bailarín. ¿Esto podría haber sido una de las causas para que decían terminar la relación? Pero si ese día cuando estábamos hablando estaba soltando chistes todo el rato, era ironía. ¿Cómo me voy a poner celosa por el bailarín?